saludos amigos Muy buenas tardes, bienvenidos a la información a la televisión pública de Ecija Es lunes, día 8 de marzo de 2021, Día Internacional de las Mujeres En esta jornada comenzamos como cada día y lo hacemos con los titulares Reunión de trabajo hoy entre los miembros del gobierno local y los responsables del plan contigo de Diputación Provincial de Sevilla En concreto con el presidente Fernando Rodríguez Villalobos al frente El alcalde de Ecija ha valorado muy positivamente el encuentro El Parque del Barrero abrirá en abril tras su puesta a punto Los trabajos que se llevan a cabo por parte del Ayuntamiento de Ecija en el parque Prosiguen su marcha con destino a su apertura al público, como decíamos, durante el mes de abril Hablaremos también de actos cofrades que han tenido lugar este pasado fin de semana Se han presentado dos carteles, por un lado el del grupo cofrade La Tertulia y por otro lado el del grupo cofrade La Chicota Ambos carteles son de José Manuel Ojeda Y en deportes les hablaremos de fútbol sala y también de atletismo Fútbol sala, gran triunfo del Nevaluz este pasado fin de semana 6 a 2, gran victoria remontada del equipo de Cijana Y por otro lado la atleta de Cijana Rocío Rodríguez ha conseguido este pasado fin de semana La medalla de bronce en el 48 Campeonato de España Sub-20 en pista cubierta Como cada día abrimos el informativo con los datos referentes a la pandemia Según publica hoy el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía Han sido 19 los casos positivos por coronavirus registrados en los últimos 14 días De los que 10 corresponden a la última semana De esta forma vuelve a bajar la curva de contagios y la tasa de incidencia Se sitúa en 47,6 casos por cada 100.000 habitantes En lo que se refiere al número total de casos positivos por COVID Desde que se iniciara la pandemia han sido 2.148 con 2.081 curados Los fallecidos han sido 40 Se lo contábamos en nuestros titulares Reunión de trabajo en el día de hoy entre los miembros del Gobierno local Los responsables del plan contigo de Diputación Provincial de Sevilla Al frente su presidente Fernando Rodríguez Villalobos Una nueva reunión que se ha celebrado a través de internet Y que tenía como objetivo poder coordinar las acciones necesarias Para que Ecija pueda invertir los más de 4.500.000 de euros Que Diputación destina para la ciudad gracias a este plan El alcalde de Ecija ha valorado muy positivamente este encuentro Tenemos una reunión telemática con todos los miembros del Gobierno de la ciudad Con el presidente de la Diputación Y algunos miembros también del Gobierno de la Diputación Para ir ya perfilando todas las cuestiones Ya se convocó el plan contigo El primer anticipo nos vino diciendo que tenía Ecija más de 4.500.000 para la ciudad Dinero que viene de la Diputación, de un Gobierno socialista de la Diputación Y ya nos decían en qué sectores de población Y en qué sectores productivos se podían emplear ese dinero Después ya vinieron las convocatorias propias Ya hemos ido comunicando durante todo este tiempo Donde queremos invertir Y ahora llega el momento en el que tenemos que ir concretando ya Porque es un proyecto en el que tenemos que invertir 4.500.000 de euros Prácticamente en menos de dos años Entonces estamos ahí perfilando ya cuestiones más, diríamos, más del día a día a día Que creo que es lo importante Les hablamos a continuación del Parque El Barrero Porque los trabajos que se llevan a cabo por parte del Ayuntamiento de Ecija En esta zona verde prosiguen su marcha con destino a su apertura al público en el próximo mes de abril Y es que esta zona verde, este parque de la ciudad, lleva varios meses poniéndose a punto Los primeros trabajos que se acometieron fueron los referentes a la evacuación de aguas Que provocaban roturas en diversos puntos del parque Y conducción de aguas pluviales que provocaban socavones y desperfectos Después se acometieron trabajos de saneado de especies arbóreas en el parque Eliminando los riesgos de desplome de árboles dañados y poniendo y procediendo al desbroce de hierbas Los últimos trabajos que se acometerán son los desplantados de nuevos árboles Hasta un número de 55 nuevos ejemplares Hoy queríamos desplazarnos al Parque El Barrero El parque de esta zona verde enorme que tenemos en la entrada por la carretera Cañada Rosal Para seguir de cerca los trabajos que se vienen realizando desde hace ya más de tres meses A todos los niveles Con la entrada del plan aire destinamos un equipo de personas a esta zona Para trabajar en distintos ámbitos En un primer momento creíamos que lo más importante era canalizar todas las aguas Porque teníamos bastantes problemas de no conducción De las pluviales, una zona que está muy escarpagre, una pendiente muy alta Y a poco que falle todo lo que es la canalización de pluviales Bueno pues ocasiona roturas, levantamientos de bordillos Socavones en los viales por donde se debe pasar Tanto en el tráfico rodado en la parte de abajo de mantenimiento Como en la zona de peatonal Y por lo tanto ahí es donde la verdad que se han estado prácticamente dos meses Restituyendo pues todo lo que son arquetas, canalizaciones Las obras de fábricas de hormigón La instalación de bordillos Y digamos bueno pues garantizando Y además bueno pues hoy lo hemos podido ver Bueno que después de una tormenta copiosa Bueno pues no existen daños en lo que es los viales Que el agua desagua bien el parque Y por lo tanto bueno pues la evacuación de las pluviales pues es correcta A partir de ahí bueno pues también se desplazó una cuadrilla de parques y jardines En la que se ha hecho un resaneado de muchas especies de esta zona En algún caso bueno pues algún árbol que corría riesgo de desplome Pues precisamente por el daño que ocasiona las trombas de agua Y el tumbado que provocan del tronco Bueno pues algunos hemos tenido que cortar Y lo que estamos planteando ya bueno pues independientemente de la limpieza Y ahora vienen los desfroces naturales de esta fecha Pues una nueva plantación Son más de 55 árboles los que vamos a plantar aquí en este parque Plantas que hemos adquirido de los viveros de Diputación Y en concreto bueno pues serán pues 20 almeces, 15 acacias, 10 bahuinias y 10 naranjos Que se van a reponer allá donde falta vegetación Y en lugares donde entendemos que es necesario bueno pues albergar sombras Se está resaneando todo lo que es el mobiliario urbano, banco, papelera Este vallado de madera que en su día se hizo con una obra pera hace ya tres años Se está resaneando bueno pues desde aquí bueno pues también hacer un llamamiento a la ciudadanía Bueno pues en el sentido de respeto de nuestros parques, respeto de nuestras zonas verdes Son zonas que se rehabilitan, que cuestan mucho dinero, mucho trabajo Bueno pues ponerlas en funcionamiento y que bueno pues es verdad que no tiene una vigilancia continua Pero entendemos que también bueno pues el ciudadano pues debe ser consciente De que las cosas hay que arreglar cuando se rompen ¿no? Por lo tanto bueno pues rogar el respeto máximo a los espacios públicos Y bueno y entendiendo que es una zona pues muy bonita, muy cercana a la ciudad En la que un paseo con los chicos o con los niños bueno pues puede ser muy agradable Y además pueden ver bueno pues distintas espacias, se puede caminar, no hay tráfico Se pueden ver bueno la laguna con sus patos y sus animales Pero que debemos respetarlo entre todos, hacer uso de las papeleras, de nuestro mobiliario urbano Y si detectamos alguna cuestión que no debe estar o que está defectuosa Bueno pues hacer uso de este dispositivo de línea verde que es bastante eficaz Que se atiende diariamente y que es un mecanismo de canalización de información, de sugerencias, de reclamaciones, de quejas Bueno porque tiene un feedback bastante importante con el ayuntamiento ya digo Y es un vehículo importante de transmisión de todas estas cuestiones Vamos a seguir trabajando durante este mes aquí en este parque Ya digo ahora iniciaremos la plantación y los desbroces Y la idea es que en el mes de abril bueno pues podamos abrirlo al público de una manera ordinaria, normal También bueno pues ya con el buen tiempo y salvado todas estas cuestiones Que ya digo en un primer momento fue el tema del encauzamiento de todas las aguas pluviales Quizás lo que ha condicionado muchos de los desperfectos que tenía Tanto en desplome de arboleda como en eliminación o salto de bordillo y demás Hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Como cada 8 de marzo toca hacer una reflexión acerca de los derechos que se han ido conquistando A lo largo de los siglos para las mujeres pero sobre todo de los que aún quedan por conquistar Una lucha que es de todos y para todos Este año no habrá manifestación en Écija pero sí una bicicletada organizada por la plataforma del 8M El Ayuntamiento de Écija y esta casa han querido sin embargo que todos desde casa Podamos reflexionar acerca de este día y lo haremos a través de un manifiesto Que la propia plataforma del 8M ha leído ante nuestras cámaras Así que podrán ver al término de este informativo Asimismo tras el manifiesto les ofreceremos un pequeño reportaje En el que técnicas del Centro Municipal de Información a la Mujer La Delegada de Igualdad y otras mujeres que forman parte del Consejo Local de las Mujeres Reflexionan sobre los hitos alcanzados y el trabajo que aún nos queda por hacer en nuestra ciudad Mientras nos hacen un repaso por las muchas actividades que durante los últimos años Han dado cabida a mujeres de todo tipo en esta lucha por los derechos Todo esto a partir de las 8 y media de la tarde en Écija Comarca Televisión Y ya saben que hoy se conmemora ese Día Internacional de las Mujeres, ese 8 de marzo Un día para recortar todos los avances y también para reivindicar el trabajo que aún queda por hacer Ante las desigualdades que continúan produciéndose entre hombres y mujeres en todo el mundo Desde Écija se han programado una serie de actividades para conmemorar esta fecha Entre ellas la representación de la obra teatral Estoy Rara El próximo viernes, día 12 de marzo a las 4 de la tarde en el Teatro Municipal Las entradas gratuitas las pueden recoger en el Centro de Información a la Mujer en calle Portugal No se lo pierdan porque las raras prometen sembrar de risas el patio de butacas del municipal Hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Dentro del programa de actividades que ha programado la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Écija Se encuentra la representación de la obra teatral Estoy Rara de las Raras Una cita que tendrán el próximo viernes, 12 de marzo a las 4 de la tarde en el Teatro Municipal Estoy Rara es un espectáculo de sketchs cómicos en clave de ironía Donde se trata de concienciar a través del humor sobre temas tan importantes como el empoderamiento, la igualdad Y sobre todo, la incapacidad del ser humano para ser feliz Las Raras interpretan y parodian el espejo de una sociedad enferma que prefiere quejarse a empoderarse No encontramos ante una comedia inteligente y divertida con un texto provocador, irónico y un toque de humor negro Paloma Jiménez y Ángela Conde interpretan a un sinfín de personajes cómicos cargados de humor y de drama Su versatilidad y fuerza en el escenario no les dejarán indiferente Estoy Rara es un fenómeno viral en las redes Una obra de teatro que nos hará reflexionar sobre la interpretación que tenemos cada género, masculino y femenino, de las cosas Recuerden, la obra se pondrá en escena el viernes, 12 de marzo a las 4 de la tarde Las entradas son gratuitas y las pueden recoger en el Centro de Información a la Mujer, en Calle Portugal Es una cosa que no está bien, nos reímos de nosotros mismos, eso es una falta de respeto Y ahora nos ha dado por vivir presente El carpe diem es ese El grupo Cofra de la Tertulia ha presentado su cartel de la Semana Santa de 2021 Se trata de una composición fotográfica, obra de José Manuel Ojeda En la que destaca la imagen del Santísimo Cristo de la Salud a los pies de la ciudad Y en la parte superior, la Virgen de la Soledad La obra además recoge detalles de todas y cada una de las hermandades de Zinja y su venta Está destinada a la Asociación Española contra el Cáncer Tras la presentación del cartel se ha procedido a la inauguración de la exposición 31 versos para un poema en la que se muestran instantáneas de fotógrafos locales Y cuya venta también tiene carácter solidario Este es el momento en el que Maribel López, presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer Y Manuel Rosa, miembro de la Tertulia La Chicotá Descubrían el cartel de la Semana Santa de 2021 del Grupo Cofrade, la Tertulia Para Maribel López, este acto supone un esfuerzo muy importante para los organizadores Fundamentalmente por la coyuntura que estamos atravesando Y la Asociación Toda los Voluntarios queremos dar las gracias a este esfuerzo Que ya es difícil seguir con nuestras vidas en este tipo de tiempo que estamos pasando De pandemia, aún más difícil es hacer un acto de este tipo Y todo por una causa, ¿no? Que es para ayudar a la investigación y a todo lo que necesita el enfermo del cáncer Entonces a todos los patrocinadores, a todos los que ha ayudado a Domingo Le queremos dar las gracias hoy porque es un gran esfuerzo el que se ha hecho Y el que se va a hacer durante estos días Por su parte, Domingo Ángel Sánchez Heredia fue el encargado de explicar a los presentes La simbología de este cartel en el que no falta un detalle significativo De cada una de las hermandades de Écija El Señor de la Salud y Nuestra Señora de la Soledad a partes iguales Destacan en esta obra realizada por José Manuel Ojeda Sánchez Heredia ha explicado los detalles más significativos del mismo Así como su sentido Cuando se plantea hacer un cartel Había un objetivo muy claro Había que soñar Soñar en Semana Santa Lógicamente este año estamos como estamos, castigados Y entonces muchos de nosotros hemos ido a pedir salud Y por eso el eje de la foto tenía que ser Santísimo Cristo de la Salud de San Gil Pero claro, desgraciadamente muchos encontraron soledad Comuni, salud y soledad Écija lo reúne todo En este caso Viendo el cartel Si veis en la parte de abajo Vemos como hay una rama de olivo Que después cuando lo veáis más de cerca lo podréis comprobar Con las potencias del Señor del Amor Cerquita del corazón del Cristo de la Salud Para finalizar, la organización ha entregado a los fotógrafos exijanos Que han cedido sus fotografías para el diseño de este cartel Una réplica del mismo como recuerdo de su participación en este acto solidario y benéfico Tras ello se ha procedido a la inauguración de la exposición 31 versos para un poema En la que se muestran instantáneas de las imágenes de nuestra Semana Mayor Unas fotografías que se encuentran a la venta Al igual que el cartel presentado En la cervecería La Estación Con el fin de recaudar fondos Que se destinarán a la investigación contra el cáncer El acto se ha celebrado al aire libre Cumpliendo todas las normas de seguridad vigentes El Palacio de Benamejía ha acogido este pasado fin de semana La presentación del cartel número 28 de la tertulia cofrá de La Chicotá Un cartel también obra de José Manuel Ojede Que este año está dedicado al Santísimo Cristo de la Salud Un acto de este año que ha contado con todas las medidas de seguridad anti-COVID Y que ha sido especial por las circunstancias sanitarias que estamos atravesando Manuel García, presidente de la tertulia La Chicotá Y Luis Navarro, hermano mayor de la hermandad de San Gil Han presidido este acto Los contertulios Pepe Riego y Manolo Díaz Han sido los encargados de descubrir El cartel número 28 de la tertulia cofrá de La Chicotá Obra de José Manuel Ojeda Un cartel especial por aquellos de las circunstancias sanitarias Que estamos atravesando Y por la imagen elegida para el mismo El Santísimo Cristo de la Salud Tras ello se ha procedido a entregar una serie de recuerdos En primer lugar al autor del cartel José Manuel Ojeda Que no se encontraba presente en el acto por residir fuera de la ciudad Y por otro lado la entrega de una réplica del cartel Al hermano mayor de la hermandad de San Gil Luis Navarro En el turno de intervenciones El hermano mayor de la hermandad de San Gil Recordaba a todos los presentes Que se cumplían 25 años del primer cartel Que la tertulia La Chicotá Dedicaba al Santísimo Cristo de la Salud En aquel año se mostró una fotografía Del paso del señor de Écija A su paso por el Palacio de Peñaflor Navarro ha felicitado a los organizadores Por el trabajo realizado Este cartel en el que se puede observar A un Cristo crucificado Mirando fijamente a los hogares de su pueblo Porque hay que agradecer lo que hay Lo que se nos da Lo que nos viene dado Es poner la mirada en las cosas valiosas que hay En nuestro día a día Es poner la mirada en Dios Para que desde la fe Pongamos, vivamos el momento presente En lo que hay En las cosas que son importantes para nosotros Por pequeñas que sean Porque estamos vivos Y porque tarde o temprano Esta crisis sanitaria acabará Y volveremos la mirada hacia Dios Y le daremos las gracias Por el camino aprendido Por el camino vivido Gracias hermanos Porque no hay mejor imagen Que nos represente en estos tiempos Porque no hay mejor imagen Que pedir por conservar lo que ya tenemos Por pedir para que se mejoren Quienes siguen luchando contra esta enfermedad Por pedir que el señor No retire jamás la mirada de su pueblo Por pedir que siga repartiendo salud Por su parte el presidente El presidente de la tertulia Cofrá de la Chicota Ha resaltado la importancia De la publicación de carteles Una forma dicho De difundir la riqueza de las hermandades Dentro y fuera de nuestra ciudad Además ha aludido Al significado de la obra De este año Yo creo que ha plasmado Exactamente lo que queríamos nosotros El mensaje que queremos mandar este año A todos Éxica, Comarca, España Lo que sea Donde llegue el cartel este Un mensaje de salud Un mensaje de estar donde debemos estar De pasar esta mala racha que estamos pasando Parece ser que el cielo se está abriendo ya al fondo Se está poniendo algo más azul Pero vamos a esperar que se ponga azul del todo Para echarnos a la calle Ese es el mensaje de este año El cartel cuenta con la imagen principal Del Santísimo Cristo de la Salud Así como una imagen de un sanitario Y de la juventud Cofrade El acto ha estado presentado por Manuel Gómez Entramos ya en la información deportiva Gran triunfo del Nevaluz Cija Futsal Ante el club deportivo Trigueros Que sorprendió a todos Tras dar un giro De 180 grados al marcador Los ecijanos encajaron la primera mitad Un marcador en contra De 0 a 2 Pero fueron remontando Poco a poco Hasta conseguir una victoria aplastante De 6 a 2 El Nevaluz Cija Futsal ha arrancado con buen pie La segunda fase de la competición En tercera división Va a pelear por eludir El descenso de categoría Festival goleador En el pabellón cubierto del polideportivo del Valle Y eso que el equipo rival Se adelantó en el marcador Con dos tantos de su mejor hombre Adri Este es el 0-1 Esa pelota Sorprende a Cata Y sirve para inaugurar el marcador El disparo lejano Del atacante Del Trigueros Aquí en esta pérdida Va a llegar el segundo Define ciertamente muy bien De nuevo Adri Para colocar El 0-2 Pero a partir de ahí El conjunto De Cijano Reaccionó Y le dio la vuelta Al marcador Caracol fue sin duda El hombre del partido Hizo Cuatro De los seis tantos Del equipo de Cijano Este zurdazo Que entra por toda la escuadra Sirve para Colocar el 1-2 En el electrónico Del alcalde Fernando Martínez Ramos El propio Caracol Va a marcar Aquí el segundo Define perfectamente Delante de Johnny El guardameta Del conjunto onubense Es el 2-2 Vemos la acción repetida Y antes del descanso Marcaría también Adolfo Para colocar El 3-2 En el marcador Ahí Con la zurda Disparo cruzado La reacción Era un hecho Para el equipo De Dani Quintana Que mañana Tendrá que pasar Por el quirófano El partido En cuanto al equipo De Cijano Era Dirigido por el tándem Que formaron Abel Morejón Y José Rodríguez Este es el cuarto Obra de Canica La acción repetida El zurdazo Con la pierna izquierda Imparable En esos instantes Del partido Tuvo que arriesgar Una barbaridad El equipo Onubense Lo cual aprovechó Nevaluz Estija Futsal Para marcar De nuevo Dos goles Aquí con la portería vacía Y tras una Tremenda jugada Individual Caracol pone Mayor tierra De por medio Es el quinto Del equipo Estijano Con su pierna Menos buena Define A las mil maravillas Junto al palo Caracol 5 a 2 Para el equipo Estijano Y en la recta Final Otro gol más Del cuadro Estijano Canica Caracol Primero chuta Y luego Tras el rechace Acaba Con la resistencia De la defensa Del cuadro Nubense Marcador final Nevaluz Estija Futsal 6 Trigueros 2 En la primera jornada De la segunda fase Del campeonato Estos han sido Los marcadores En esta fase De defenso Jornada número 1 Nevaluz Estija Futsal 6 Trigueros 2 Tres calles La Rinconada 3 Benalup 3 Y Pozo Blanco 5 San Juan del Puerto 5 Le tocó descansar Al conjunto Del Gilena La clasificación Con Nevaluz Estija Futsal 22 puntos Al igual que el Trigueros Con 18 Benalup Con 14 La Rinconada Con 11 puntos Pozo Blanco Sierra Gilena Con 9 puntos Y un apunte más En la crónica deportiva La atleta Ecijana Rocío Rodríguez Ha conseguido Este pasado fin de semana En Antequera La medalla de bronce En el 48 Campeonato de España Sub-20 En pista cubierta Celebrado En el centro De tecnificación Del municipio malagueño La Ecijana Que milita En las filas Del equipo Playas de Castellón Ha invertido En la final De los 800 metros lisos Un tiempo De 2 minutos 10 segundos 40 centésimas Mañana Les ampliaremos Esta información En el programa deportivo Minuto 90 Vamos ya con las temperaturas Que hemos alcanzado En el día de hoy Máxima 16 grados Mínima 11 Mañana máxima 18 Mínima 8 Es todo Se quedan con la programación Hoy capítulo especial Dedicado a ese 8 de marzo 8M Día Internacional De las Mujeres Viene a continuación Ese manifiesto leído Para Ecija Comarca Televisión Y ese reportaje También Dedicado al 8M Nos vamos a quedar Con imágenes Correspondientes A esa exposición Confrade Que pueden visitar En la cervecería En la estación Durante estos días De cuaresma En concreto La exposición Lleva por título 31 versos Para un poema Son fotografías De fotógrafos locales Que se encuentran A la venta La recaudación Irá destinada A la investigación Contra el cáncer En concreto A la junta local De la Asociación Española Contra el cáncer De Ecija Visiten esa exposición Merece la pena Ya les digo 31 versos Para un poema Mañana volvemos A las 8 Saludos Muy buenas noches Hasta mañana La Asociación Española Música Música Música